Una tercera celda del relleno sanitario de Santa Rosa de Lima en la Unión fue inaugurada por los alcaldes que conforman la Asociación Intermunicipal de la Zona Norte del Departamento y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La ampliación del relleno también contempla el equipamiento con maquinaria para darle el tratamiento adecuado a los desechos sólidos que llegan a depositar los 26 municipios de los departamentos de la Unión y Morazán. Esta tercera fase del relleno sanitario se ejecutó con una inversión de 1.8 millones de dólares provenientes de un préstamo con el Banco Alemán de Desarrollo. La nueva celda contempla un área de 20.500 metros cuadrados y se pretende que tenga una vida útil de cinco años, pero depende de la generación de desechos sólidos porque podría soportar la cantidad de basura que se genere en los próximos 10 años. Este es un informe para la prensagrafica.com, Juan Carlos Díaz.